primero vamos a empezar con unas cuestiones básicas que si bien seguimos en pandemia y estamos con el aforo por favor el uso del barrijo correctamente este principalmente eso y saben cómo son las medidas de seguridad o las medidas de cuidado pueden llevar mate pueden ir con ropa cómoda cursado lo único que por favor no lo compartan cada uno vaya con su mate individual los módulos hay tres matemáticas química y biología cada uno de ellos tienen que aprobarlos para poder usar la materia correlativa quiere decir esto dependiendo de la carrera que ustedes tengan eso lo van a ver más adelante que en algunos casos se llama química general en otras química general inorgánica estén muy atentos a eso porque porque a veces ven una materia química y piensan que es la de su carrera y hay distintas de acuerdo a cada carrera todo eso lo vamos a ir publicando lo vamos a ir aclarando siempre entonces si ustedes aprueban el módulo de matemáticas van a poder cursar tranquilo y normalmente matemática o matemática 1 dependiendo de la carrera que ustedes estén cursando lo mismo con biología y lo mismo con química cuando van a rendir en esas fechas que están ahí indicadas ustedes van a ver que en las semanas de marzo tienen la primera instancia y luego las recuperaciones tienen además de la de diciembre tienen dos más han tenido tres oportunidades para poder rendir y aprobar los módulos de ingreso una de las preguntas qué pasa si alguno de los módulos no apruebo o qué pasa si no apruebe ninguno también esa es una de las posibilidades que pueden pasar y esto también quiero aclararlo nadie muere no pasa nada si uno no aprueba los tres módulos de ingreso esto es un proceso de aprendizaje como bien dijo también la decana y la presidenta del centro estamos aprendiendo y es un mundo completamente distinto a lo que ustedes estaban acostumbrados y para eso estamos nosotros las personas que dictan el módulo en primer año los tutores entonces las personas de gestión justamente para acompañarlos y explicar cómo ir haciendo las cosas entonces si no aprueban los módulos de ingreso hay materias que no son correlativas a esos módulos de ingreso por ejemplo el taller de rol profesional de bioquímica o el de biología molecular sea por la primera pregunta y primer miedo obviamente qué pasa si no los apruebo queda fuera de la universidad no 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 eso para llevarles también un poco de tranquilidad y que entiendan que van a poder seguir cursando qué pasa si los aprobaron si las aprobaron el módulo que ya tienen aprobado que quizás aprobaron en diciembre o han pedido alguna equivalencia no es necesario cursarlo siempre recomendamos que al menos cursen uno para conocer a sus compañeros ya que están acomodados de acuerdo a la carrera los grupos de las facultades los hemos puesto de acuerdo justamente a la carrera que están cursando para que ya se vayan conociendo fíjense que también activo incentivamos la el trabajo en grupo que nadie les va a decir no no lo pueden hacer dado esta actividad todo lo contrario mejor que la hagan más de uno y en el momento para preguntar y equivocarse si no no les daríamos los módulos esperásemos que todos supiesen las tres módulos este están los profes justamente que han estado hoy a la mañana dando clases entonces de nuevo pregunten cuántas veces sea necesario si hay algo que tienen los profes que le están dando el módulo es que son extremadamente accesibles así que pregunten las veces que sea necesario no se queden por favor con ninguna duda tutores van a ver que en los classroom y en las aulas han dicho que hay distintos tipos de tutores los disciplinares que son los que ustedes pueden hacer alguna consulta alguna duda si tienen con respecto a matemática química y biología se pueden comunicar y ellos nos van a ayudar además de las dudas que ustedes pueden sacarse en los módulos esto es porque podemos entender que por algún motivo quizás no pudieron ir a cursar el problema que hayan tenido que cuentan con extras para poder sacarse las dudas y después tutores estudiantiles que acá tenemos algunos han sido los que han estado ayer ubicándolos también en las aulas para ubicar para ayudarlos en dónde queda sección alumnos cómo presentar dónde quedas a evu que también es una de las preguntas que bien tenemos ahí ya conocieron quién está detrás de esa evu para el comedor universitario y para justamente las becas fíjense que desde la facultad se han hecho varios espacios para que ustedes puedan preguntar tienen el correo tienen el instagram tienen el whatsapp tienen la página de ingreso la idea es que no se tienen con dudas y que cualquier cosa nos lo preguntan directamente a nosotros entendemos que a veces hacen grupos y se puede hacer mucho lío en las informaciones y se repite entonces lo que le vamos a pedir es que si tienen alguna duda primero vayan a la página de ingreso revísenla pero repito cuantas veces sea necesario pregúntanlo y dónde pueden comunicarse o cuáles son las vías bien la página de ingreso es esa que está ahí abajo es muy difícil acordársela así entonces lo que ustedes ponen en google es fqvf y les va a aparecer la facultad de química bioquímica y farmacia de la unsl esa página buscan ingresos en lo primero que va a aparecer y una vez que entran a la página de ingresos van a encontrar toda la información y en la primera parte están justamente los grupos de whatsapp para quienes no estaban agregados pueden agregar y empezar a hacer preguntas así que no queda mucho más que decirles muchísimas gracias y gracias de nuevo por habernos elegido y excelente comienzo gracias